Granátula de Calatrava Granátula de Calatrava No somos sólo habitantes de este lugar, somos guardianes de un legado que nos une y nos define. Y lo hacen a través de oficios pasados, donde cada puntada y entrelazada nos cuentan historias que merecen ser celebradas, recordándonos que la esencia de nuestra cultura reside en la destreza de aquellos que tejieron con amor el tapiz de nuestro pasado. Ven a descubrirte, ven a perderte, ven al corazón de Calatrava.